A las mujeres que no han vivido la caza, que no la tienen cerca, le diría que probasen, probar porque muchas veces se juzga sin saber la realidad. Hoy estamos aquí en una montería en honor a la mujer cazadora, no montería de mujeres, sino en honor a la mujer cazadora, porque tampoco queremos discriminar a lo que es el hombre, el sector del hombre. Ahora solo tenemos que esperar a que cumpla la caza. Y esperamos que se nos dé un muy buen día. Lo recomendamos, sobre todo, cada vez que vengan cada vez más mujeres, y que se vayan animando a venir a este mundo y que lo vayan viendo.